Noelia, sin duda, ¿verdad? Era una mujer súper depresiva, llena de ansiedades. Ante la gente aparentabas como que, ah, qué chavala llena de vida. Otros, ah, qué bonita, que cómo pudo hacer eso. Pero en sí, en sí, algo que yo te diga, por esto lo hice, no. Eran pensamientos que me aturdían. Yo hoy estaba feliz riéndome con vos y a la hora estaba llorando en mi cuarto y yo quería morir. Pero ella, ya cuando me llegó a ver, ella me decía, yo sabía que algo te pasaba. Yo sabía por qué no me dijiste y tantas cosas, vos sabés. Y solo ahí uno dice, clase de dolor que le iba a dejar a esta gente. Los médicos decían, mire, ya no, ya mi papá venía del pueblo manejando como loco. Pasó, dice él, por el banco sacando reales porque venía a traer mi cuerpo. En lo que ella está orando por mi alma, ya que voy a morir. En eso, ella me decía, Noelia, apriete mi mano, ya eso yo voy a saber que usted se arrepintió y que sí, va a ir al cielo. Y no, lo que yo abrí fueron los ojos. Yo me desperté y en lo que yo me desperté salieron quizás tres muertos en camilla de la UCI que lo fueron a sacar. Entonces, eso fue, imagínate qué emoción eso para mi mamá. Entonces, hay algo que a mí siempre me dice, yo quedé así para que la gloria de Dios se vea manifestada en mi vida. El episodio de hoy llega a ti gracias al apoyo del Hotel Elements Boutique. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit y estoy hoy emocionada de poder cambiar de set a como ven. Este no es el set de costumbre y es que este es un episodio que yo no podía dejar pasar para grabar. Y entonces pensamos, por supuesto, en un punto céntrico acá en Managua. Y entonces el Hotel Elements Boutique nos prestó sus instalaciones espectaculares. Así que ahorita estamos aquí en una terraza divina en donde vamos a disfrutar una buena plática. Antes de empezar este podcast, quiero contarles que este episodio va a estar dirigido, creo yo, a todo público. Porque es un tema que puede caerle muy bien y puede sumarle la vida a muchísimas personas. Hoy voy a estar compartiendo un episodio con Noelia Siles, a quien le doy la más cordial bienvenida, Noelia. Noelia hoy va a estar compartiendo un testimonio que sin duda nos va a bendecir muchísimo. Bienvenida, Noelia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Aquí estamos compartiendo esta experiencia con la idea y con el fin de ayudar. Esto no es de edad, esto va para todas las personas. Exacto. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre el suicidio. Noelia tuvo un episodio hace un año y medio en donde tuvo el intento y hoy aquí está frente a nosotros. Yo creo que estás aquí hoy con un propósito de Dios, sin duda. Ser una vocera de esto que pudo pasar por tu mente durante muchos años y aún así, aunque lo intentaste, hoy estás con vida. Pero hoy te digo, te admiro, admiro muchísimo tu esfuerzo, tu optimismo y esa voz que le das a cada uno de los días de tu vida, en donde siempre nos compartís con fe, que es un regalo, la vida es un regalo. Noelia, ¿cómo fue ese antes? Y me vas a contar cómo ha sido ese después. O sea, ¿quién era Noelia antes de que este episodio sucediera? Ok. Noelia, sin duda, ¿verdad? Era una mujer súper depresiva, llena de ansiedades, de insomnio, de esas personas que te levantas y decís, ay, qué aburrido, un día más, ay, qué pereza, voy a ir a trabajar, ay, voy a derrar la ruta y le ves pero a la vida y todo, todo te molesta, todo lo ves cansado y con un afán. Entonces, San Noelia sí era trabajadora, el gimnasio, me gustaba el deporte, divertirme como todos los jóvenes. Quizás no era la manera correcta, pero trataba de sentirme bien y no lo lograba, no lo llenaba. Y eran mis días, a ver, la depresión que yo sufría, te hablo quizás desde los 15 años, toda la vida pasé con depresión, con eso de que te levantás triste, querés morirte así, querés desistir, ya, ya, estoy cansada, tal vez estás joven. Porque imagínate, a los 15 años, ¿quién está pensando qué? ¿Y había algún detonante que vos sintás que disparaba ese sentimiento o era algo que permanecía en tu mente? Fíjate que yo he sido muy bendecida en la vida, con mis padres, mi familia, pienso que estos pensamientos, vos sabes que mucha gente te dice, ah, no, yo me quiero matar o me quiero suicidar porque mi papá no me quiere, porque mis padres se separaron y yo pienso que no es solamente por eso. En mi caso, como te digo, yo era muy bendecida, mi trabajo, mi estudio, estudié periodismo, bien activa. Ante la gente aparentabas como que, ah, qué chavala llena de vida, otros, ah, qué bonita, que cómo pudo hacer eso, pero en sí, en sí, algo que yo te diga, por esto lo hice, no, eran pensamientos que me aturdían. Yo hoy estaba feliz riéndome con vos y a la hora estaba llorando en mi cuarto y yo quería morir. Sí, yo quería como que, ay, ya, señor, llévame, porque en medio de todo, soy muy creyente de Jesucristo, y yo le decía, llévame, yo me siento cansada, estoy aburrida de lo mismo, y fue así, no valoré, no valoré las cosas bonitas que tenía, solo me enfrasqué en lo triste, ah, que estoy más gordita, ah, que si estoy flaca, estoy muy flaca, que si estoy gorda, estoy muy gorda, que no tengo el trabajo que quiero, y tantas cosas que pasan por la mente de una persona con intento suicida, como te digo, ya eso venía quizás que se presentó más, que estuvo más activo desde los 18, tengo 29 años, como en todos los 18, 19, yo ahí andaba con esa cosa. Era algo que no se te quitaba. No se me quitaba, ah, como te digo, yo estaba, tal vez estaba trabajando, salíamos con las chicas, y tal vez yo estaba en una disco, tomando, nunca fui, ay, se alcohólica al perderme, como todo joven que sale, que una jalita, una cervecita, esto y lo otro. Yo recuerdo, ya cayendo en el año, quizás dos años antes del intento suicida, yo estaba tal vez en una disco, aparentemente, como se ven en mis redes, alegre, riéndome y todo, pero después, fíjate que yo me quedaba, tal vez ida, recuerdo, estuve en una disco, de que había un edificio alto, acá en la Centroamérica, un edificio, y yo, yo ya estaba, yo decía, es que hay que tener mucho cuidado a los pensamientos, y yo estaba ahí, y yo decía, ah, me voy a tirar de aquí, ya sabes, estábamos hablando de una altura, y ya yo lo mantenía, ay, si yo me tiro de acá, ya voy a morir, decía, yo ya caigo, ya muero, ya descanso, imagínate, estaba en un lugar divirtiéndome, pero yo por dentro, yo andaba con esa cosa de que. ¿Y hubo en algún momento que vos se lo compartiste a alguien? Porque ha sucedido que a veces lo comparten, si vos querés, como un estilo de broma, pero esa broma viene disfrazada de verdad, ¿nunca se lo compartiste a nadie? Fíjate que no, yo pienso que hay muchas personas que chantajean a sus familiares, amigos, esposos, me voy a matar, me voy a matar, y no lo hacen. Y alguien que vos miras, que anda en la vida alegre, trabajando, simplemente lo hace, y no le dijo a nadie. Por eso se sorprendieron mi entorno, mis amistades, mi familia, porque no fue como que yo te voy a decir, ah, mira, Gaby, me quiero matar. Quizás ya con mis mejores amigas yo les decía, ay, chavalas, qué aburrido, ¿verdad? Otro día más, y ella, no, él es solo quejándote, viví. Yo era quejosa, llena de afán. No, él es solo quejándote, viví. Mirá, mirá, vas al gimnasio, estás bonita, trabaja ahí esto. Pero yo me sentía, sí, le decía yo, pero qué aburrido, ¿verdad? Otro día más, se levanta uno, come, hace todo, y ya, otra vez duerme, otra vez amanece. Hasta ahí, pero nunca, nunca le dije, mire, estoy pensando hacerme tal cosa. ¿Esos pensamientos estuvieron en tu cabeza, decías, desde los 15 años hasta los? 29. Bueno, tengo 29. ¿Hasta los 27, por ahí? Sí, por ahí. Digamos que a los 15 años solo era la típica chica triste. Quizás no tenía esos pensamientos tan activos, pero sí triste, llena de envidia. Yo miraba quizás a alguien feliz, o no sé, o bonito, y sí, me daba como envidia. Como que, ay, yo quiero ser así, ya sabes. Y todo eso, y tal vez vos no estás viendo tu vida, que sí, tenés una vida bendecida, pero vas con esos pensamientos siempre. Quieres ser o tener lo que otra persona tiene. Entonces, sí, donde estuvieron más activos, quizás ya fueron de los 20 para acá. Ok, y si estuvieron más activos de los 20 en adelante, antes de intentarlo verdaderamente, ¿qué era lo que a vos realmente te detenía a no hacerlo? Fíjate que me daba como, como miedo. Yo decía, a ver, yo decía, me quiero morir, pero ¿cómo para no sufrir? Ya sabes, uno pensando en no, ah, no sufrir, que no te duela. Ah, ok. Ok, y yo decía, ¿y si me bebo estas pastillas? Que de hecho una vez me las tomé y pues nada, eran unas pastillas para dormir, yo me dormí. Después, no sé, hubieron, a veces es difícil entender este proceso porque uno que lo ha vivido, es diferente decir, mira, yo tuve pensamiento suicida, a decir, yo me intenté suicidar, me lancé de un puente, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero, lo intento, tuve tres intentos suicidas que fueron graves. Una vez me corté, que de hecho me hice un tatuaje acá porque me quedó una gran cicatriz, entonces una vez me corté que yo me quería morir. Y la otra vez que me quería lanzar de un taxi, imagínate, y yo tal vez ya había salido del trabajo cansada, bendecida, verdad, que hay trabajo, y yo iba en el taxi así pensando cómo sería que yo me tire de aquí, ya sabes, como que la mente solo tenía esos pensamientos. Y así varios intentos, otra vez me intenté guindar de un abanico, de un coso así, por obra de Dios, porque solo Dios sabe cuándo te toca irte de este mundo, por eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa es decir, ah, voy a ir a descansar, pero si no te toca, podés quedar en una silla de ruedas, entubado, tantas cosas. Me intenté igual guindar, y es que yo iba al fijo, ya me entiendes, sí lo voy a hacer. Y boom, se cayó el cosito, donde me guindé, se cayó, y solo me rajé acá la cabeza. O sea, era un pensamiento que no se te quitaba de tu mente. Exacto, quizás no fueron seguidos, quizás estuvieron a los cuatro meses, después al año, y así, ¿me entiendes? ¿Y tu familia en ese momento, Noelia? ¿Qué te decía? O sea, ya habían habido varios. Nunca se dieron cuenta. ¿Cómo? Porque es que yo, en parte, no los quería como... ¿Vos vivías sola? No, yo vivía con mi mamá, con mi familia, y era muy activa los chats, hola, papá, buenos días, mamá, y aquella. Entonces ellos me miraban demasiado activa, demasiado alegre, ¿ya me entiendes? Que las redes, que el TikTok, que aquí, que allá, que mirala, anda alegre, mi hija anda trabajando, cosas así. Vivía aparentemente ante ellos feliz, ya. Una persona igual, que va al gimnasio, muchas veces se dicen, no, esa persona no está deprimida, porque mirala tal cosa. Pero, ya llega un punto que se te hace esto realidad y terminas mal. Ese día que yo me decidí tirar de ese puente, de un puente peatonal, imagínate, yo sí tenía la idea como que si me tiro de tal lado, si me tiro de este cuarto piso de la disco, de donde sea. Pero ya ese día, ya era una idea que ya, es lo que, mira, yo no soy religiosa, o sea, yo no pretendo ser, quizás como Jesús decía de los fariseos, que tienen a Jesús en la boca. Ok, pero yo pienso que todo esto tenía que haber pasado. Mira, yo ahora analizo, ok. Si yo no hubiese quedado en silla de ruedas y hubiese sobrevivido de una caída de 10 metros, 7 metros, creo que es el puente peatonal de galería que me lancé. Si yo me pongo a analizar ahora, ¿verdad? Si yo hubiese quedado bien caminando, yo quizás hubiese vuelto a tener un episodio depresivo, quizás me, o sea, todavía estaría intentándolo de nuevo. Exacto, y todo es como, muchas personas tal vez te dicen, pero mírala, ahora que está en silla de ruedas no se intenta hacer daño, qué raro, ¿verdad? Esta chavala se ha intentado, se ha intentado suicidar después de quedar en una silla de ruedas, pero fíjate que no. Yo por eso digo que los procesos son para bien. Todas estas cosas que a nosotros nos pasan llevan un fin positivo, porque yo, todas las noches que yo hablo con Jesús, porque me gusta orar, es una parte igual, meditación, como le quieras llamar, yo ahí me relajo, yo ahí siento que yo tengo respuesta. Y yo le digo, ¿cómo sos de grande que aún estando yo en esta silla de ruedas, porque no estoy romantizando estar en una silla de ruedas? Esto es difícil. Vamos a hablar de eso. Sí, esto es duro, pero le digo yo, porque a mí me gusta así hablar, ¿me entiendes? No repetir palabras, hablar con él, como que estoy con un amigo, quizá un amigo que nunca tuve antes de intentar suicidarme. Qué lindo que sos, porque ahora que estoy así, amo y valoro la vida. O sea, hasta vos podés decir, qué lógico, ¿verdad? Pero así es, yo ya no tengo esos pensamientos que me quiero hacer daño. Ahora me levanto y cada día yo valoro. Es algo, es una paz sobrenatural que yo tengo, que por algo estoy acá, ¿verdad? Si no estuviera muerte en depresión. Sí. Es una paz sobrenatural que ahora me abarca, que yo no la cambio, si quiero volver a caminar. Aunque los médicos me dicen que yo ya no voy a volver a caminar. O sea, yo era cuadrapléjica, yo no movía, me daban de comer, me lavaban el todo, todo me hacían. Y ver este proceso, que ha sido un cambio positivo en el sentido que he tenido avance después que decían que no, que ya iba a quedarme en la cama y listo. Que me dijeran que no me iba a volver a sentar, tal vez o estar bastante tiempo, mucho tiempo sentada. Y ahora versus hacerlo, ya vos como que decís, no, ya Dios, se ha pasado de bueno conmigo. Porque sí, yo me siento muy, todavía estoy en ese proceso de perdonándome a mí misma. Yo a veces digo en mis TikTok, esto que yo provoqué. Y me dicen, no, no digas eso, me dicen. Sí, de hecho que vos en los TikTok me gusta mucho. La pueden seguir en TikTok a Noelia, porque, perdón, ahí compartí lo del día a día. Todo tu esfuerzo, todo lo que conlleva, como decís, no estoy romantizando. O sea, ahí realmente le contás a la gente cómo es el día a día, cómo es una terapia, cómo es de estar persistiendo, cómo tenés que trabajar, cómo adecuar a alguna circunstancia. Pero no, o sea, lo que más a mí me impacta es que no te presentas como una víctima, sino que te presentas como una persona que quiere la vida, que está viendo con optimismo cualquier oportunidad que Dios te presenta. Así que eso realmente es de admirarte. Y esos son los tipos de contenido que me encanta compartir aquí, porque la gente necesita fe, la gente necesita esperanza, la gente necesita un contenido lleno de propósito, que te sume, que te ayude como ser humano. Porque a veces podemos arreglarnos, maquillarnos, pero más que tu cabello, más que tu outfit, más que tu maquillaje, está tu ser, tu alma, tu espíritu. Y de ahí viene todo. Entonces yo creo que ese tipo de contenido, por eso a mí me encanta compartir este tipo de testimonios, porque va mucho más profundo que lo cotidiano que todos estamos acostumbrados. Y para continuar, Noelia, quiero que nos vayamos a ese día antes de que vos tomaste la decisión de lanzarte. ¿Y cuál fue el titular específicamente que salió? O que tal vez te contaron posteriormente que salió. ¿Qué sentiste y cómo fue todo este proceso para tomar finalmente la decisión que hoy estás agradeciendo? Porque ha sido, como decís vos, todo ayudado para mí. Exacto. Mira, quizá una semana antes del accidente, yo sé que me preguntaste un día antes. Sí, está bien una semana. Una semana antes yo estuve en iglesia, como te digo, no soy religiosa, pero me gustaba ir mucho a la iglesia, me sentía tranquila. Y yo llorando, yo la verdad que yo decía, Señor, ya llévame, ya una semana antes de haberme lanzado ese puente. Señor, ya llévame, ya me, en iglesia, que Dios me perdone, ya llévame, me siento cansada, le decía yo. Ya no quiero, es que no me vas a responder. Y yo llegaba al cuarto y me arrodillaba y lloraba, pero yo pedía que me llevara, yo no le pedía ayudarme a sentirme bien. A cambiar y todo. Exacto, yo le pedía llévame. Sí. Y yo le decía, es que no me va a escuchar, llévame ya, ya no quiero, y llorando. Pero pasó, un día antes, dos días antes, estaba trabajando, siempre tuve la bendición de trabajar en los salones quizás más top de acá de Nicaragua, ¿verdad? Tuve la bendición de trabajar en lugares finos, como Platinum, Touché, etcétera. Lugares bonitos, que uno se siente que bonito, ¿me entiendes? El ambiente, todo. Yo iba a trabajar. Quizás no te lo voy a relatar tanto porque hay cosas que perdí, no me acuerdo, me cuentan. Yo iba a trabajar. De hecho, estos Conver, yo lo amo, con estos me accidenté. Estos Conver, yo iba a mi trabajo. Yo iba al trabajo. Y no sé, ya esa parte así no te la puedo describir. Solo sé que estaba ya en el alto del puente. ¿Era un lugar donde siempre pasabas para ir a agarrar un bus o algo así? Ah, sí, sí. El puente peatonal que va de la parada a galería. Ok. Lo raro es que yo siempre tomo taxi o voy en taxi y yo aquí, si te empiezo a relatar, no me acuerdo cómo llegué al puente. ¿Ya me entiendes? Porque todo eso, yo cuando caí, mi cerebro rebotó y quedó inflamado y quizás se me olvidaron muchas cosas. Lo que yo recuerdo, sí, es que yo llamé a mi papá. O sea, cuando yo me tiré, estaba hablando ya con él y él desesperado, él me decía, no, hay alguien ahí. ¿Ya me entiendes? ¿Hay alguien ahí? No, pero antes de hacerlo, ¿vos recordás algo? Sí, que estaba con el teléfono hablando con mi papá. Ajá. Exactamente las palabras, quizás así no las recuerdo. Pero lo que sí me han venido contando, ¿verdad? Ya después que pasó todo esto, es que yo llamé a mi papá antes de tirarme. Yo le dije, mira, me voy a tirar. Entonces fue como que él desesperado, vos sabes, uno a veces bien ignorante en ese aspecto. No sabe el daño que le vas a... Porque nosotros, si se cumple, nos vamos y ya sabemos para dónde nos vamos. No es que nos vamos a ir al paraíso, ya sabemos para dónde nos vamos. Sí. Y lo que quedan sufriendo son las familias. Sí. Entonces, perdón. Entonces, yo le llamé y yo le dije, mira, me voy a tirar del puente. Y ya no sé cómo se habrá sentido él. Como que hay alguien ahí, pásame a alguien, pásame a alguien. Sí, ¿ya me entiendes? Pero no te acordás de eso. Y yo pues me caí. Y con el teléfono, cayó el teléfono y bueno. Antes de eso, yo recuerdo haber visto un video en TikTok que vos compartías un video en donde estabas, donde tu abuelita. Creo que es tu abuelita o no, una familiar y que decías, no sabía mi abuelita, no sé si es tu abuelita. Sí, la familia siempre, siempre siente. Porque como te digo, esto quizá ya, te estoy hablando de quizá unos 10 días antes de eso, yo fui al pueblo. Yo fui a visitar a mi abuelita al pueblo. Y ya yo como que iba con esa idea que es que yo no iba a volverlos a ver. Y mi abuelita a mí me quedaba viendo y me decía, hijita, yo te veo rara. No, abuela, porque yo ante todo siempre alegre, haciendo broma. No, usted no está bien, hijita. Me decía, no, abuelita, yo estoy bien. Y me quedó viendo así. Y ya cuando pasó que tuve el intento suicida, ella ya cuando me llegó a ver, ella me decía, yo sabía que algo te pasaba. Yo sabía por qué no me dijiste. Y tantas cosas, vos sabés. Y solo ahí uno dice, clase de dolor que le iba a dejar a esta gente. Porque en cierto modo, ellos se sienten culpables. Porque como vos decís, no le dijiste a nadie, no hablaste. O es que tus padres no te ponían mente. Y qué va, o sea, estaban ellos siempre conmigo. O la gente siempre, posteriormente, supone y es la que crea las historias y arma las historias. Y no saben realmente qué es lo que hay detrás de tu vida. Exacto. Cómo trabajaron tus padres, que tal vez ni cuentas se daban. Entonces, es fácil juzgar. Es fácil juzgarlos. Y no, si tengo unos padres maravillosos, siempre han estado atentos a mí. De hecho, mi papá, esa vez que yo fui al pueblo, me acababa de heredar mi casa. La escritura de mi casa y todo. Y cómo uno maquina todo que yo en una orilla de la escritura puse. Cuando yo muera, que esta casa le quede a mi mamá. O sea, imagínate, todo se fue como ahí haciendo. Porque yo decía, yo me voy a morir. Entonces, voy a dejar la casita en nombre de mi mamá ahora. Ya sabes. Y ahí está en esa escritura. Y cuando, Noelia, cuando pasa todo esto, pasa el evento, te tiras del puente realmente. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo pasó para que vos te dieras cuenta que todavía seguías aquí viva? ¿Y cómo estaba? ¿Qué recordabas y qué sentías? Ok, mira. Claro, cuando caí, todos dijeron murió. Sí. Con una altura. Te quiero confesar algo. Hace un año más o menos, no sé con exactitud el tiempo, pero podría ser un año. Yo grabé un episodio con Andrea Gómez. Andrea es psicóloga. Y en ese episodio, Andrea estaba hablando del suicidio. Ella tuvo una especialización en esa área. Un curso especialmente para eso. Y recuerdo que en ese episodio yo te mencioné. Pero cuando yo te mencioné, yo pensé que realmente ya no estabas. Porque no sabíamos absolutamente nada de lo que había ocurrido. De hecho, que te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Y mira cómo es la vida. Qué regalo tan lindo de Dios. Tenerte hoy aquí ante tanta gente que te va a ver. Y darle voz a esa gente que todavía anda esos pensamientos ahí. Y no sabe cuáles son las consecuencias. Exacto. Muchos dicen, quizá, ah, mira, ahora esa chavala se quiere dar a conocer por lo que hizo. Pero esto no es fácil. No es fácil. Es difícil. Es difícil sentarte, estar acá a hablar de que te intentaste suicidar. Pero fíjate que yo después del accidente, contestando a tu pregunta. Bueno, ya que ella murió. Hasta en los medios de comunicación dijeron que yo me morí. A mi familia la llamaron. Ella murió. Mis zapatos ahí salieron. Entonces, decían, ella murió. Y cuando fuimos al hospital, los médicos decían, mire, ya no. Ya mi papá venía del pueblo manejando como loco. Pasó, dice él, por el banco sacando reales porque venía a traer mi cuerpo. Wow. Con todo ese dolor, él venía a traer a su hija para llevarla al pueblo a enterrarla. Entonces, cuando ya estaban ellos en el hospital, pues el médico les dijo, mire, ella no va a sobrevivir. Necesitan la copia de cédula. Y como mi papá, él es bien ordenado en ese aspecto, pero me imagino el dolor que haber sentido. Él, está mi mamá y mi papá, ¿verdad? Bueno, toda mi familia, pero los principales ellos. Cuando el doctor les dice, miren, hay que tener la cédula, la copia de la cédula de la joven para cuando muere, algo así. Entonces, mi papá le dice a mi mamá, voy a sacar la copia de la cédula de la niña. Le dice, con su dolor, me imagino hablando, yo te lo digo así. Y mi mamá le dice, ¿qué estás diciendo? Enojada. ¿Por qué decir eso? ¿Acaso que mi hija se va a morir? No seas ridículo, le dice. Ella ahí asustada, ella con su dolor. Nada vas a ir a sacar porque mi hija va a salir de esa cirugía. A mí me estaban operando. Que primero me operaron que el estómago porque me salió un, se llenó de sangre. Me salió un, se provocó eso, un quiste, tantas cosas. La espalda que se partió en dos. O sea, el cerebro que el gran golpe que rebotó. Eso era que ella iba a morir. Entonces, vos sabés, los padres siempre son muy positivos. Mi mamá en ese aspecto y mi papá también. Solo que mi papá quizás como es abogado, a él le gusta tener todo en orden, en regla. Entonces, ya mi papá, ella le dice, no, es que mi hija va a salir de ahí, le dice. Mi hija va a salir viva. ¿Qué va? No, no vayas a sacar nada, le dice. Y ya mi mamá empezó en sus oraciones, su ayuno. Ella le dijo, ella nos cuenta ahora, ella le dijo a Dios, no, yo te entrego ayuno hasta que ella salga de ahí, viva. Hasta que ella salga de ahí. Y así fue, mi mamá bajó, así quedó delgadita. Por eso te digo, hay que ser consciente del daño que le da a la familia. Y ella se ponía a orar en las salas del hospital, en las paredes y todo. Pues, fíjate que yo ya estaba en la UCI ya para morir, ya operada y todo. Pero me decían que no, que no iba a vivir. Estaba con, no sé, quizás con aire, oxígeno, que iba a morir. Pero ella no existió. No, no, no recibí ese dictamen. Sí, entonces, bueno, ella estuvo ahí, ¿verdad? Y ya después, que ya dijeron que yo iba a morir, pero querían salvar mi alma, ¿sabes? Entonces llegó una pastora, recuerdo, que quería ella entrar y orar por mí para yo morir. Y tal vez yo arrepentirme, porque lo que busca la persona en ese momento es que te arrepientas para que te vayas en paz al paraíso, ¿verdad? Sí. Pero como no era el momento, ¿vos escuchabas algo? No, no, todo eso me lo cuentan ahora. Ok. Cuando ya la pastora, se le pusieron trabas para que ella entrara a la UCI a hacer la oración, que cuando te estás muriendo, vos sabés que aceptás y te vas. Y cuando ella logró entrar, que costó entrar a esa UCI, a mí me cuentan que ella se puso a orar y ella me decía, Noelia, si me escuchas, aprieta mi mano. Usted acepta a nuestro Señor, usted le pide perdón, aprieta mi mano, que ella decía. Porque lo que estaban buscando en sí era que yo me fuera tranquila. Yo no sé nada. Yo te lo digo por lo que me cuentan. Aprete mi mano, apriete mi mano en lo que ella está orando por mi alma, ya que voy a morir. En eso, ella me decía, Noelia, apriete mi mano, ya eso yo voy a saber que usted se arrepintió y que sí, va a ir al cielo. Y no, lo que yo abrí fueron los ojos. Yo me desperté. Y en lo que yo me desperté, salieron quizás tres muertos en camilla de la UCI que lo fueron a sacar. Entonces, eso fue, imagínate qué emoción eso para mi mamá. Abrí los ojos. No hablaba, obviamente, porque yo no podía hablar. Solo abrí los ojos y fue como una señal como que... Sí, y yo no recuerdo nada, porque cuando abrí los ojos, nada de eso. Yo cuando ya recuerdo, quizá, quizá fueron a los 15 días de estar, ya estaba en otra sala. Ajá. Pero igual, yo estaba, todo esto era inflamado, como me entubaron. Tenía tubos, estaba con dos tubos en las costillas todavía. Tenía esos tubos. Estaba con aire, con oxígeno. Porque igual, aunque yo había abierto los ojos, era riesgo que iba a morir porque estaba inundada de sangre. Estaba, el cerebro estaba... Yo no veía, yo no escuchaba, yo no podía hablar. Pero sí, algo que yo recuerdo, que ya Jesús me lo dejó para recordarme, es que yo te puedo decir que el infierno existe. Y no es, como lo dice el... Yo pienso que hay muchas maneras de decir, yo pasé por el infierno. Otros que pueden decir, ah, yo vi llama, yo vi al diablo. Yo no. Mi infierno, mi infierno fue que yo sentía que yo iba en un, como en un tren a toda marcha. ¿Ya me entendés? Y que iba con mi papá. Y yo sin saber cómo iba a quedar en esas pesadillas, porque ese es el infierno, yo a eso le llamo que es el infierno. En esas pesadillas, a mí me metían agujas en los pies, me estaban torturando. Y mi papá gritaba como que me quería salvar y se reían la gente de mí. Esa gente de entorno que estaba en ese tren se reía de mí. Y yo, como yo no podía gritar ni hablar, yo le hacía así y yo no sabía de dónde, yo estaba como atada. No era una silla de ruedas, pero yo no me podía mover. O sea, yo no me podía levantar, nada. Y a mí me metían como cuchillos en las piernas y me las hacían tuquito. Sí, se escucha sangriento, pero así. Entonces, todo eso, imagínate, todo eso para mí, que yo lo recuerdo, todo eso lo mantengo fresco, porque como esas cosas sí las recuerdo y que me hacían tuquito las piernas, piernas, todas, 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 tuquito, tuquito. Y yo gritaba, yo gritaba y yo gritaba. Y mi papá, en ese momento, él se arrodilló, se persinó y se me le pasaron llevando la cabeza. En ese tren que iba toda marcha, me le pasaron llevando la cabeza. En eso parece que yo como que desperté y como son las cosas que mi papá andaba con su gorra y estaba en la cama, ahí viéndome. Y yo, como yo no podía hablar, yo le hacía así y él me decía, ¿qué? ¿Qué, hija? Y yo le decía así, que me enseñara la cabeza. ¿Ya me entiendes? Porque para mí era real todo lo que yo pasé. En ese momento era real. Entonces, mi papá se quitó la gorra. No, hijita, hice jugando. Béisbol fue que me golpeé la rodilla, él sin saber que lo que había. Y ahí yo cuando le vi la cabeza y decía, me volví a quedar dormida. Pero tuve ese momento de tortura, que eso para mí es infierno. Y yo cuando me acuerdo de eso, igual se me paran los pelos porque eso es como, eso fue real. ¿Ya me entiendes? Eso que, ese avión, esa velocidad máxima, eso era un infierno. Eso que me estaban torturando, eso fue un infierno. Este, y ya cuando ya yo me daban agüita, todo eso, que igual no podía hablar. Ahí tuvieron mis familiares, todo. Todavía, yo pasé tres meses, ya estaba en casa y yo pasaba como una niña. ¿Vos no te acordabas de nada? ¿No tenés un recuerdo de ese momento? No, no, me contaban cosas, no cosas fuertes porque tenían cuidado. Pero yo sí sabía que me había tirado de un lugar, pero yo no recordaba de dónde. Hasta que una amiga llegó y me dice, mira Noelia, saliste en las noticias, que no sé qué. Vos sabes que siempre hay una persona indiscreta. Pero como a mí, yo quería saber. Y mira amiga, y quedaste viva, gracias a Dios. Ese gran puente que te tiraste de galerillo, me tiré de un puente. Ya sabes, yo sabía que me había tirado de un lugar, pero para mí que era que me tiré de un piso de una disco, porque en ese momento yo estaba a la cabeza, el cerebro. Me tiré de un puente. Sí, amiga, el puente. ¿De cuál puente? Le decía yo. Claro, a como podía medio hablar. De ahí, del de galería de tu trabajo. Ah, me tiré ahí. Sí, amiga, me dice. Te tiraste de ahí, me dice. Y dejaste una nota en Facebook. Ah, ¿qué dejé? Entonces dice que yo dejé una nota que yo la vi quizás a los cinco meses después que me dieron teléfono, que yo decía, la vida, amo la vida, pero como todo llega a su final, ya llego a su final. Quizás horas antes de haberme tirado de ese puente, yo dejé esa nota. Yo esa nota la vi después de los cinco meses, me metí al Facebook y la borré, porque en ese momento vos como que no querés, te sentís culpable, y que la gente te va a juzgar, te va a decir esto y lo otro. Bueno, pasé un proceso, casi de ocho meses en depresión, después de ya, de estar en esta situación. Cuando ella te cuenta, es como que vos venís armando en tu cabeza lo que pasó. Todo lo que pasó, pero no lo recuerdo tan así. Ajá. Es como que paulatinamente vos venís integrando. Apenas, sí, sí. Como recordando, ah, quedé viva, lo intenté, estoy desde cero, pues prácticamente. Exacto. Ya yo cuando ya empecé a ver las redes, mis propias redes, y toda la gente que vos sabes que quieren hacer periodismo en las redes, tantas cosas que mira Gaby, que se lanzó por un hombre, que es que fue porque se peleó con el novio. Es que ella fue por un hombre que se tiró. Y tenías novia en ese entonces. Es lo más que yo estaba soltera. Sí, había terminado una relación, pero, Gaby, yo nunca amé a nadie. Yo nunca me enamoré. Tengo a mi mejor amiga, Maciel, que me decía, ay, no, me decía, pobrecito esos muchachos, me decía. Vos a nadie querés, a nadie querés, me decía. Y así era, o sea, nunca en mis tres intentos suicidas que yo tuve, nunca se me pasó, lo voy a hacer por julano, ya me entiendes, lo voy a hacer por sultano, jamás. Porque como te digo, Gaby, hoy en día que yo puedo analizar, yo te digo, yo nunca estuve enamorada. Yo nunca amé a nadie. Era una libertinaje, cometí muchos errores, de los cuales hasta hoy en día me arrepiento. Me enamoré, o no me enamoré. Entonces, anduve con personas que eran muy buenas, claro, todas las personas me querían y todo, pero yo me sentí igual vacía. Correcto. No era un problema de ellos. No, no, muy buenas personas que podemos decir que éramos hasta amigos, ¿ya me entiendes? No había un problema. Sí. Pero yo no me sentía enamorada, yo no me sentía que amaba a nadie, ¿me entiendes? Entonces, creo que cuando uno está así joven, uno comete muchos errores. Por eso hay que saber escoger con quién te vas a meter, porque ahora me queda claro que uno no puede ser feliz bajo las lágrimas de otra mujer. ¿Ya me entiendes? Que tal vez alguien dejó a su pareja para estar con vos. Eso va mal. Eso no, eso no. Que no, eso no sirve. Sí. Y aquí está, aquí está el vivo ejemplo que no, que no. Entonces, así fue. Y no, yo cuando tuve, cuando yo me lancé de ese puente, lo menos que yo andaba pensando era en hombre. Imagínate que el que llamé fue a mi papá. Si hubiera sido por un hombre, llamo al Julano, qué sé yo, al Sultano. Pero no, en ese aspecto disfruté el noviazgo, me quisieron. Fui quizá tranquila, feliz, no, porque nunca fui feliz. Sí. Pero así yo. No fue ese el motivo. No fue ese el motivo, para nada, para nada. Como te digo, nunca me enamoré. Solo, como dice el Nika, la cagué, la regué. Solamente eso, tal vez, pero ya. Son cosas que pasaron y me arrepiento, sí, pero aprendí a pedir perdón. Aprendí a decir, oye, perdóname, te hice daño. No, quizás no a pareja, pero si a otras personas que las lastimé mucho. Y gracias a mí, Señor, tuve eso en el corazón de pedir perdón, ¿ya me entiendes? De pedir humildemente perdón. Y uno, claro, eso lo pasé después de los cuatro meses que ya yo estaba cayendo en sí un poco de la situación. Y medio me acordaba de sucesos del pasado, pero no tan así. Sí. Entonces, en ese aspecto, sí, le agradezco a Dios que siempre me puso eso en el corazón de ser humilde y pedir perdón. No con eso es que dejé mi carácter, porque sí tengo un carácter, no pesado, pero soy muy directa. Y más ahora, ya no me gusta tratar a la gente como pobrecito. Yo odio que a mí me tengan lástima. Sí. Yo odio que... Y cualquiera diría, oíme, cualquiera diría, no, la voy a ayudar, te voy a ayudar, no, es que por aquí. O sea, a veces uno, en su ignorancia, ¿verdad? Por quererte hacer sentir bien, te puede hacer sentir mal. Sí, mira. Sin uno conocer. Es que para eso, a como te ven, te tratan. Si yo voy a la calle, yo tengo mi grupo de lesionados medulares de Perú, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, varias personas que estamos en silla de ruedas, que yo empecé con ellos algo. Yo siempre le digo, señor, si hay algo que querés que yo haga, ponelo, que yo lo haga. Empezamos como con 30 personas, pero ya nos reducimos a 14, ¿verdad? Porque yo le digo, vamos a tener calidad y no cantidad. Esas personas, Gaby, estaban deprimidas, quizás más de cinco años en silla de ruedas y no querían nada, no salían. Les daba pena salir en silla de ruedas. Mujeres bellísimas, ¿verdad? Que no salían, les daba vergüenza. Qué bonito hoy en día que ya el grupo, que yo trato de motivarlo. Igual yo me animo y me motivo con ellos. Qué bonito es ver esas personas que estaban inundadas de pastillas para dormir, para olvidarse, que andan en un centro de rehabilitación, que están cocinando, que están ahí haciendo lo que sea, pero están activas, están maquilladitas. O sea que esto que pasó está bendiciendo a otras personas, ¿me entiendes? Ellos me dicen, yo te agradezco mucho, Noelia, porque ahora me levanto y yo les digo, levántense, no sean araganes. Y yo con mi cualquiera diría, esta chavala es bien odiosa. Sí, porque yo siempre te veo, por ejemplo, en tus redes sociales, específicamente hablando de TikTok, que vos siempre estás hablando desde un punto de vista de optimismo, de esperanza. Claro. ¿Cómo te integras nuevamente a esta vida cuando realmente te cae el 20 de lo que pasó? Bien, mira, como te digo, yo me alejé. Antes sí, tenía mis redes, pero haciendo pendejadas, que miren mi maquillaje, que aquí en el gimnasio, que estoy haciendo glúteos, que estoy en la disco, ahí tengo mis videos, que estoy en la disco bailando, pero por dentro no sabes qué tan mal es de esa persona. Claro. Esos eran los videítos nada fructíferos, porque para que vos seas un influencer o un agente de cambio, tenés que hacer algo, no solo estar ahí enseñando tu cuerpo. Eso no es ser un agente de cambio. Para ser un agente de cambio, un influencer, tenés que influir, no que te quiero enseñar cómo me peino, nada que ver. Pero se respeta, ¿verdad? Cada contenido se respeta. Cuando yo ya dije, bueno, voy a hablar sobre esta situación, no solo de lesión medular, no solo de estar en silla de ruedas, sino de la depresión, que eso lo vivimos todos. Las ansiedades, es algo que todo eso yo lo viví, lo vivo, porque la depresión no es que, ah, ya, se me fue. Hay momentos depresivos, pero ya no hay momentos de intentos de suicida, ¿me entiendes? Hay momentos que yo me puedo levantar y sentir que no doy, que no quiero y que no quiero, y que lloro y que estoy llorando, pero ya ahora trato de no llorar en frente de mi familia. Porque yo digo, ya sufrieron demasiado, ya yo no puedo, porque ellos ya no tienen por qué estarme viendo llorar. Entonces, yo aprovecho la noche, siempre que estoy orando, meditando, oro, y ya yo en la mañana, yo me levanto con mucha fuerza, con mucha energía, y yo misma, no dale. Es que tengo que motivar a muchas personas que ahí me dicen, mira, yo vi ese video y desde ahora estoy haciendo tal cosa, y yo digo, no, por eso. Pero más que eso, ya eso es Dios que te está guiando. No, hija, levantate. Sí se vale, porque estamos claros que en este mundo vamos a tener aflicciones, tristeza. El hecho que yo te diga, que vos me digas, ah, Noelia, porque ahora ya tenés a Jesús en el corazón, ya no vas a sufrir más, o porque seguís en silla de ruedas y decís que tenés gente ignorante que te dice eso. Pero Jesús sabe todo lo que nosotros vamos a pasar. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, él ya sabe, ah, va a pasar esto porque, claro, verdad, lo que a mí me pasó es consecuencia de mi, te podría decir, de mi vida desordenada. Por eso también hay que tener prudencia y cuidado. Porque cuando andas en esa vida, que aquí, que la disco, que la cerveza, que tu brother, que esto, que lo otro, no necesariamente vos vas a decir, yo, pero yo no soy alcohólico. Sí, pero ya esa sustancia ya te hace como que te sentís el, que tenés poderes y que te puedes tirar de un taxi, que puedes hacer esto y lo otro. Verdad, claro, mis intentos suicidas tal vez no fueron ebrios. Pero lo que te quiero decir es que lo que vos hagas ahorita va a ser el resultado de tu futuro. Mira yo, quizá un camino desordenado, ¿qué me esperaba? Algo malo, quizá. Ahora no lo veo tan malo porque, como te digo, aprendí, estoy aprendiendo a perdonarme porque yo sé que a mí ya Jesús me perdonó, entonces, pero igual es difícil todavía. Me siento como mal a veces y todas mis oraciones siempre son, perdóname por lo que hice. Y es como que algo me dice, pero si ya todos tus pecados están en el fondo del mar, no los traigas al presente porque no es de sabios traer lo que hiciste en el pasado. Pero yo siempre tengo eso, de decir perdonadme. Pero, sí, todo esto, cuando yo dije, voy a salir, voy a decirlo, yo no lo hice. Ay, a ver si tengo seguidores. Mira que cuánta gente ahora se aprovecha de una discapacidad, quizás para llamarla lástima, para pedir ayuda, no sé, lo respeto lo que lo hagan, pero no era mi intención. Yo dije, mi intención no es lástima, mi intención no es victimismo, que la gente diga, pobrecita, no. Entonces, yo debo de estar clara que lo que voy a hablar va a ser algo fuerte y eso que en TikTok no te permiten que hables de suicidio. Hay muchas cosas que yo deseo hablar, quizás como estamos hablando ahorita, por eso dije yo, vamos a hacerlo porque hay cosas que en TikTok yo no puedo hablar, no puedo hacer mención de suicidio, nada de esas cosas. Y es importante que muchas personas sepan porque, como te digo, la depresión o los intentos suicidas o los pensamientos suicidas, eso no respetan ni edad. Si ves el ejemplo del universo que se lanzó quizás de un edificio, no sé, ¿verdad? Alguien que puede decir, lo tiene todo. Lo que yo sí leía en los comentarios después de mi accidente, cuando yo me metí en mis redes, fue como tan bonita. Mirala, iba al gimnasio, mirala lo que le pasó, tan bonita. Y es que los padres, es que la mamá seguro no le ponía mente. Y es que los padres, la familia no la quería, seguro. Tantas cosas que se inventa la gente. Y no, estás bendecido, simplemente andas la mente mal. Y ya como te digo, esto le pasa a cuantos pastores no se han suicidado también. Entonces esto no es porque te vengas aquí a creer el religioso. Ah, no, que aquí a mí nada me va a pasar. Yo te digo, yo soy una persona muy creyente de Jesucristo. Ya no tengo pensamiento suicida, pero sí, tengo depresiones. Hay hasta una semana que yo no quiero ni levantarme. Hay días que yo solo quiero llorar, que no quiero comer. Pero, ¿qué pasa? Ya acá, yo ya siento como una compañía que me dice, tranquila, todo va a pasar. Y así estoy. Y ya trato de quemar esos pensamientos negativos. ¿Cómo? Me levanto, me baño, yo hago uñas acrílicas, pedicure, pestañas. Ahí tengo mi saloncito en mi casa. ¿Qué hago? Si alguien me escribe en un momento que estoy mal y me dice, Noelia, ¿me puedes hacer la uña? Yo no le voy a decir, no, no, otro día no puedo, solo porque estoy deprimida. No, yo misma me regaño. Bueno, levántese, vaya a ese otro baño, vaya a bañarse, maquíllese, porque es como que alguien me dijera, fíjate, maquíllese, porque la gente la quiere ver activa. Me maquillo, me peino ya, me siento. Y ya yo cuando estoy trabajando, si estoy haciendo la uña, pedicure, es un descanso que siento. Sí me duele el cuerpo, pero la mente está relajada. Claro, cuando ya termino yo digo, o estaba ahí echada, acostada, ay, pobrecita, yo estoy triste. O mira, ahora que ya trabajé ya, me siento tranquila. Entonces, tenés que saber cómo vas a quemar esos pensamientos. En mi caso, yo así hago. O ya me pongo a leer. Imagínate que yo siempre quise estudiar un curso y nunca lo estudié, porque yo decía, ay, no, para qué, para qué. Si todos nos vamos a morir, para qué estar perdiendo el tiempo. Ahora en esta silla de ruedas ya llevo un año estudiando inglés en línea, un año. Entonces vos decís, he hecho cosas más positivas desde una silla de ruedas que tal vez caminando. Como te digo, no lo romantizo, duele, pero siempre le digo, gracias, Señor, porque si yo quizás no hubiese pasado por esto, no sería hoy la que soy más empática. Eso te iba a preguntar. Más empática, ayudando a muchas personas que estaban ahí acostados y no querían nada. Ahora, saber que desde que yo hago un video lavando una silla de ruedas, te mandan en el grupo, mira, yo también me puse a lavar mi silla de ruedas. Te sentís como, ay, qué bonito. Miren, chaval, lo hagamos 100 abdominales. Y todos mandando sus videos haciendo abdominales ellos. Entonces vos decís, sí, esto realmente es duro, porque es duro, pero hay cosas positivas que esto ha dejado. Como ser más pegada ahora con mi familia. Siempre fui, pero quizás no como ahora. Tal vez de tu parte, de tu lado, era alejada. Exacto, de mi parte yo era un poco tosca. Ahora no, y ahora disfruto más que si me van a venir a ver mis amistades, quien sea. Ya trato de estar tranquila. Y mejorar el carácter, porque tengo un carácter bien fuerte. O tenía, o me ha costado tal vez irlo. No me gusta eso de victimismo. Ahora no me gusta la irresponsabilidad. Que si a mí me dicen, Noelia, llego a las dos a hacerme un set de uñas acrílicas. Y llegas a las cuatro de la tarde. O llegas a las tres. Eso no me gusta, ¿me entiendes? Exacto. Entonces ya yo, mira, te cancelo la cita. No puedo por tal cosa. Y tal vez la otra persona te dice, Baja el carácter, sí. Relájate. Hay que ser disciplinado. Entonces, en parte, te quieren como hacer también sentir culpable. No, pero es que este es mi trabajo. Necesito mi cita. Sí, pero relajate. Y estas que piensan que es que yo estoy aquí así a esperar. Sí, el tiempo se respeta. No, gracias a mi señor paso ocupada con cita, trabajando esto, lo otro. Y como te digo, a veces soy delicada, tal vez con la misma familia. ¿Por qué? Porque me ha costado también a ellos enseñarles que puedo hacer sola las cosas. Se puede sonar quizás malcriado, pero si yo voy al hospital o donde sea y mi mamá me quiere empujar la silla, ya yo, no, no, yo puedo dejar. Y a mi mamá, porque tal vez yo voy y ella me quiere empujar. Entonces, yo digo, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, me voy. Te gusta que te den tu espacio para que vos hagas tus cosas. Yo pienso que... Y hay algún momento en que vos les decís, mira, ayúdame para hacer algo. Claro, claro. Mira, uno debe ser consciente. Cuando uno no puede hacer algo, uno dice, ayúdame. Pero si vos lo puedes hacer, si vos podés rodar, que haces ejercicio para tu brazo, porque yo voy a ir a que me anden empujando. Entonces, no, o que estoy aquí y venga alguien y me quiera venir a sacar, yo puedo. O sea... Sí, porque a mí de entrada me dijiste, no, 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 yo voy a entrar sola. Sí, sí. No quiero que me ayude. Y yo, ok. Sí. Porque a veces la comunicación es importante. Y yo creo que es importante también que vos le des voz a muchas personas que también están como vos. Por una u otra circunstancia, ¿cómo es la manera que nosotros podemos darle sus espacios, hacerlos sentir cómodos, que ellos se sientan incluidos de la manera normal, darle el espacio que realmente se merecen y el lugar que se merecen? Sí, es que sabes qué pasa, Gaby, que hay dos tipos de personas en una silla de ruedas. Están las personas víctimas que quieren que les tengas lástima, que quieren que les tengas pesar, que quieren que los andes ahí, que les dejas de comer en la boca y tal vez las manos las tienen bien. Sí. Y están las otras personas que quieren ser independientes a pesar de las circunstancias. Por eso yo digo, a como te ven, te tratan. Si yo acá me hubiera venido, no sé, o en otro lugar, si yo fuera con esa actitud de acostada, acostada, si vos ves, yo ni tengo, por eso, tanta recostadera o venacidad de ruedas, porque hasta eso, si te ven ahí acostado, que no podés, vas a llamar a esa gente que te tenga lástima. Y ahí te empujan, y ahí van, y ahí te empujan, y vos así, empújeme, empújeme, porque, ay. En cambio, te miran, que sí, que pese a estar en esta situación, estás intentando, estás arregladito como sea, como andes aseadito, bañadito, y estás intentándolo, no tienen por qué esas personas quizás venir a ofrecerte ayuda, ¿verdad? Es decir, una chica igual, que es muy independiente, que a ella no le gusta que le anden tocando las sillas de ruedas, que cuando ella va a un banco, a un hospital, siempre la gente la empuja. Y para eso, dice, mi silla de ruedas, está claro que si vos ves mi silla de ruedas, no tiene manito. Entonces, hay gente que no le importa y te la empuja. Y vos como que, no, gracias, estoy bien. Ellas no lo hacen con mala intención, obviamente. Pero, a como te digo, a como te ven, te tratan. Hay muchas veces que sí, hay personas que necesitan ayuda a la silla de ruedas. Pero te aseguro que hay mucha gente que puede. Es lo que te digo, tienen los brazos bien y les da pereza rodar, sin saber que eso es ejercicio para los brazos. Entonces, a como le digo a mi grupo, a como te ven, te tratan. Si usted va a salir, salga siempre bien presentable, bien bañadito, bien arregladito, porque a usted nadie le tiene por qué tener lástima. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos. ¿Cuáles han sido, Noelia, las lecciones más grandes para vos, posteriores a este intento de suicidio que no se pudo concretar? Si pudiera resumirlo para alguien que también está pasando por una situación con la que está tratando de bregar con esos pensamientos y no puede. Sí, mira, el afán. Yo antes vivía con mucho afán y ahora ya no. Entonces, ahora, tantas cosas que yo te puedo decir que ahora han surgido para bien, es que yo ahora ya no tengo afán. Es decir, un ejemplo, si yo en la semana no tengo cita de trabajo, yo antes me estresaba, antes cuando caminaba, estaba en el salón de belleza y no tenía cita, yo hasta lloraba porque no trabajé. Me sofocaba, le daba, ay, no sirvo, no puedo. Y ahora, cuando yo no tengo cita, yo me relajo y digo, bueno, si usted no me quiere mandar trabajo es por algo. Quizás quieres que descanse, trato de tomármelo por el lado bueno. Y además, usted a mí no me va a quitar el pan de cada día, usted me va a suplir. Tal vez necesitaba para pagar una terapia. Claro que mi padre me da todo, pero quizás había algo que necesitaba para la terapia esto, porque había gastado tal vez el dinero en algo, en otra cosa, como el salón que compró uñas, compró tantas cosas. Entonces, yo me traté de, ahora he ganado mucha paciencia, ahora soy más paciente. Antes era muy explosiva, antes no me podía decir nada y todavía ahorita me cuesta, pero antes era bien explosiva, que todo me molestaba, por todo lloraba. Si me decían algo que no me gustaba, me tiraba a llorar. Ahora he aprendido a ser muy fuerte. Ahora, hablar de todas estas cosas, no creas, si te dan mucho sentimiento. Pero tratas como de ser fuerte. He aprendido a ser fuerte. He aprendido a no estar con afán, porque el afán, el afán del día a día, es el que a veces nos lleva a cometer esos errores, que nos sentimos desesperados y que nunca vamos a salir de algún problema, deuda, relaciones amorosas, lo que sea. Pensás que nunca vas a salir de eso, pero sí se sale. Pero ¿cómo? También te tenés que ayudar. Porque eso hasta Jesús te dice, yo te ayudo, pero ayúdate. Hace lo posible, yo hago lo imposible. ¿Qué es lo posible? Hacer terapia, ponerme un poco positiva, trabajar. Porque bien, bien puedo ahí ser mantenida, que mi papá me mantenga toda la vida. De hecho, él me dijo, hija, pero usted ya no necesita trabajar, no se preocupe, yo todo le voy a dar. No, papá, es que uno va a trabajar, porque eso me va a ayudar a mi mente a estar ocupada. Entonces, él igual me apoya, me da todo. Mis padres, todo me dan. Si tengo a mi hermano, él me acondiciona. Todo el saloncito de belleza que yo tengo, me lo ha hecho mi hermano. ¿Ya me entiendes? Y todos en conjunto han trabajado. Entonces, ahora, la lección que nos ha dado esto, como familia, no solo a mí, es que somos más unidos y más empáticos. Que si la Noelia necesita una estación para hacer pedicure, qué sé yo, ya mi hermano se toma el tiempo y me lo hace. Y lo intenta hacer, ¿me entiendes? Que si mi papá está muy ocupado y yo le digo, papá, mira, quiero salir a respirar. Ya viene desde, imagínate, desde el pueblo, que es Pantasma, Coabucay, Ginoteca, ¿verdad? Que es los lugares donde él pasa. Viene hasta acá para llevar a su hija, quizás a un restaurante, a comer y a andarla chineando. Porque hay momentos que un restaurante, que aquí hay muchos, en eso, en Nicaragua, que no, no, no están con las condiciones adecuadas. Como este hotel, este hotel, para ser rico, rico, para ser todo ahí, silla de ruedas. Presta las condiciones. Presta las condiciones y yo, ah, mira, Naomi, le voy a, no me van a tener que andar chineando. Y para ser rico, fui al baño. Tranquila. Tranquila, pase acá, no hay grada. Entonces, es muy importante hacer conciencia también que acá, en Nicaragua, donde sea, debemos de pensar también en las personas que estamos en silla de ruedas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que nos quedamos en la casa porque decimos, no, es que si yo voy a ese restaurante, ahí no puedo entrar. Exacto. A mí me ha pasado. Sí. Yo a veces veo restaurantes, me tengo que meter en Facebook a ver qué tal son las condiciones y veo que son gradas. Y yo digo, no, no puedo, ya me coigo y me quedo en la casa. O hay lugares, centros de rehabilitación, imagínate que un centro de rehabilitación se saca por lógica, que tiene que tener las condiciones. Habían escaleras. Increíble. Sí, prácticamente las personas que necesitan. Entonces, es importante que tengamos nuestro espacio también, porque hay muchas personas, sino solo por lesión medular, hay personas de edad, hay personas de edad que andan en su silla de ruedas o con un bastón y no pueden ir a un hotel o a comer algo, a un restaurante, porque no hay las condiciones. Sí. Y las familias no van a andar chineando. A mí, mi papá me chinea porque estoy niña todavía. Entonces, él me chinea, me subió ahí, que me moría por comerme un pescado frito. Pero sí, el lugar muy lindo y todo, pero era un montón de grada. Claro. De escalera. Me chineó. Pero no es la idea. Pero no todo el mundo tiene un papá que lo pueda cargar. Exacto. Y no es la idea tampoco. Exacto. La idea es que salgas y rico te sintas, aunque se andas rodando. Que si querés ir al baño, como cuando yo acá entré al hotel, yo entré y te dije voy a ir al baño y fui al baño. No era como que no, el baño está en el segundo piso, el baño está con grada. Ya saben que el hotel Element Boutique tiene todas las condiciones, ya saben. Sí, y entonces hay que hacer mucha conciencia en ese aspecto, porque hay centros comerciales que tampoco. Es cierto. No tienen. ¿Quieres ir a un centro comercial? Todo es con grada, no hay espacio, ¿me entienden? No se puede. Si el único centro que puedo ir es a galería, porque sí, ahí está condicionado. Pero la idea es que haya, que siempre se piense en una persona en silla de ruedas. Ah, mira, esta persona, o las personas que son millones de personas que estamos en silla de ruedas. Exacto. Me decía alguien del grupo, yo antes pensaba que era el único que estaba en una silla de ruedas. Claro, personas quizás metidas del pueblo y todo. Sí. Ahora no. ¿Qué pasa? Que la misma gente, la sociedad, te hace que te coibas, que te quedes ahí en la cama. Y hay un domingo que yo quiero salir y tomarme una tacita de café y galería me queda largo. Quizás que es donde yo puedo ir, ¿verdad? Sí. No puedo, porque ahí ya estoy pensando. Ajá, yo me subo sola en el taxi. Sí. Porque, como te digo, a inicio me salía gente que, hasta unos taxistas jodidosos, cuidado, me golpea el carro. Yo no la puedo ayudar, que la ayuden. Iba al hospital. Y yo todo eso, todo eso para mí fue, todo eso para mí fue como abono, como una plantita que tenían que abonarle. Yo dije, no, voy a aprender a pasarme a un taxi. Me caí muchas veces, sí. Wow. Pero, ¿y ahí? Valió la pena. Yo ahora me bajo del taxi, subo y no me gusta que me ayuden. Y claro, con prudencia, vas a cuidar las cosas igual. No es que vengo y te tiro acá y vas a dañar las cosas, no. Pero aprendí a ser muy independiente. Yo me baño sola, yo hago todo sola. Trato de que en mi casa yo pueda hacer todo sola. Ya, que sí, claro, que vos sabes que siempre vas a necesitar ayuda, que si estoy trabajando y necesito el agua caliente, me la llevan y cositas así. Entonces, que si quieres un vasito de agua, te estás trabando ahí y no vas a salir y correr por un vaso de agua. Entonces, lo tratas de hacer lo más que puedo. Trato de hacer lo más que puedo. Y, como te digo, hay caídas. Muchas personas te dicen, no, pero es que a mí me duele, yo no puedo, porque está bien. Pero, en la vida camines o no camines, te tienes que caer para que aprendas. Exacto. ¿Cuántas veces yo no me caí en el baño? Me chollé y yo me volví a levantar. Si yo me hubiera quedado con el victimismo, pobrecita, yo bañenme porque no puedo. Ahí estuviera acostada, no tuviera avance. Yo, ya después de tanto tiempo, yo he avanzado mucho en mis terapias. Cosas que eran imposibles, como caminar. Yo camino con un andarivel, claro. Estoy apenas ahí familiarizándome, porque apenas llevo un año y medio. Pero han sido full terapia. O sea, yo, un ejemplo, ayer me tocó la piscina, terapias en piscina, pero tenía trabajo. Pongo la cita en la mañana, trabajo y acomodado y yo me voy a la piscina. No es excusa, ¿me entendés? Y estas terapias que mencionas, por supuesto, las terapias son parte de tu mejoría. Es como un hábito de todos los días que va a sumar para tener un buen resultado. ¿Estas terapias vos las has buscado por tu iniciativa o porque el doctor te ha indicado hacerla? Bueno, fíjate que yo siempre he dicho que aquí el único doctor que tengo es Jesús. Porque yo igual no tuve un centro de rehabilitación, quizás el primero mes. Y me dijeron vaya a la casa, ya acostúmbrese. No va a hacer muchas cosas así. Me mandaron a mi casa después del mes. No me dieron seguimiento. No me dio seguimiento oficiatras, no me dieron seguimiento nadie. Aparte que, bueno, la atención que a uno le dan porque es público. La verdad que no. Yo ya dije, yo decía, ya mi madre sufrió mucho como para irles a aguantar odiosidades a otra gente. Entonces, empecé en la casa. Buscaba terapeutas, llegaban. Familiarizaba con unos, con otros no. Otros se miraban que solo querían dinero, que no querían enseñar. Pero fíjate que fui muy bendecida. Todos los terapeutas que yo tuve, todos me han enseñado y me decían, no, es que usted puede. Usted puede, Noelia. Usted puede hasta deambular, le llaman ellos, deambular en su andar y velo. Usted puede. Yo no, pero es que dicen los doctores que no, que es que yo ya no voy a volver a caminar. Pero inténtelo, Noelia. Yo soy fisiatra. Yo he visto que mucha gente han podido. Quizás no voy a caminar al 100% porque eso ya le corresponde a Jesús. Ya eso sería otro milagro. Si ya el milagro es estar aquí viva y con el alma tranquila es un milagro, imagínate que Dios me para y vaya caminando. No, yo le digo, ahí te luciste más todavía, Jesús. Pero a como le digo yo, Señor, solo le pido que no me deje que me ponga ahí triste. Que seguirlo intentando. Y yo tengo un lema que yo digo, mientras yo esté con vida, debo de perseverar, debo de persistir y yo voy a seguir luchando. Si yo muero mañana y todavía estoy en silla rueda, yo por lo menos me voy a sentir que intenté cambiarme, ¿entiendes? Que intenté y lo han visto los avances que he tenido. Y sí, a como te digo, las terapias siempre las he buscado yo. Ahí busco, ahí busco y llegan. Y ahora que estoy muy contenta con mi nueva terapeuta, que es con la que he hecho más cosas. Si vos ves mis videos, trato de caminar en el andar y ve él. Sí, sí veo. Cosas que yo, es imposible que me van las piernas. De hecho, yo las muevo y todo. Pero las lesiones medulares sí que dicen que es un misterio todo. Pero, a como le digo yo a mi grupo, agarrémonos de Jesús porque Él es el que nos va a ayudar. Y así ha sido. Todas esas personas, vieras qué bendecidas que son en el grupo. Cómo están avanzando. Entonces, yo he avanzado mucho. Pero, como te digo, es que ya toda mi confianza está puesta en Dios, está puesta en Jesús. Es más, yo respeto a como nos manda Dios, que respetemos a los doctores porque Él lo usa para que nos sanen a nosotros. Porque Él lo usa. Así como Él usa las manos de mi terapeuta. Y yo todas las noches le digo, mañana me toca terapia. Por favor, Señor, dale a Eliet serenidad, que hagamos las terapias bien. Ayudala, que sea vos el que diga, esto vas a hacer, esto no. Bueno, y así es, y siempre en cada terapia hay un avance, de mover un pie, de levantarlo, de caminar en el agua. Porque yo camino en el agua con ella agarrada, cosas que son imposibles. Esas cosas, esas cosas todavía dicen. Que mucha gente la da por sentada en su vida y no la valora. Y por eso mucha gente se queda ahí. No, es que ya me dijeron que me acostumbra en la silla de ruedas. Y no lo sigue intentando. Y no lo intentan. Yo no, mi terapeuta, miro todavía mi resonancia y ella hace, hay muchas cosas, me dice que usted no las podría hacer. Y usted las hace. Lo que esté en esta resonancia no es lo que su cuerpo actúa. ¿Y qué es lo que está en la resonancia que en tu realidad te decían, no vas a poder? En la resonancia está una lesión medular completa. Completa, cuando es completa, que esto es imposible. Esto, que yo muevo el pie, todo esto es imposible hacerlo, ¿me entiendes? Que hacer esto, caminar, aunque sea en barra, aunque sea en un andar nivel, imposible. Entonces, cuando es una lesión medular completa, que está la columna literal, se partió. Era, nada, estar quizás así, ni estar en una silla, tal vez así, tener que estar siempre recostada. Y en mi caso, que al inicio era cuadraplegia, aún recuerdo en el centro de rehabilitación cuando estuve un mes, que ahí me ponían en un papel cuadraplegica, intento suicida. Y yo, me sentía, ya sabes, decía yo, impactante leer, me sentía. Y yo me quedaba así y decía, cuadraplegia, intento suicida. Y yo, uy, estoy en una película de terror, decía yo, porque todas las mañanas me levantaba y estar viendo ahí lo que me, así me describían a mí. Sí, fuerte, sí, fuerte. Y así fue, ya pasé en la casa y gracias a mi señor ya tuve mis terapeutas en casa, la terapia de piscina igual, la busqué, todo ha sido así con mis padres y todo, mi papá, que a como él puede decir, ahí me paga todas mis terapias, mis primos. Es que, mira, en esta vida Dios te manda ángeles a través de un primo, a través de una clienta, a través de muchas personas que son ángeles y sin saberlo. Entonces, yo he sido en ese aspecto muy bendecida. Mis clientas que tenía ahí en galería han estado conmigo siempre, ¿verdad? Que tome las terapias, hubo una clienta, doña Cecia, que una vez tomé 200 dólares para su terapia, tome esto, tome lo otro, tome lo otro, ¿ya me entiendes? Y vos decís, vos decís, yo no merezco esto, vos te decís, yo no merezco esto, yo es para estar ahí vegetal por lo que yo hice. Y ver esos ángeles que se mueven, y es la fecha y todavía, mira, te traje estos zapatos, mira, te traje estas sondas, mira, te traje, y todo, todo eso. Y vos te quedás, qué bendición, desde tu padre que te puede ayudar, tu madre que te puede cocinar, tus hermanos, tus sobrinas que te andan cuidando. Entonces, vos decís, es que todos esos son los ángeles que Dios dice que te va a mandar, que va a mandar para que te ayuden. Entonces, así ha sido mi vida, fíjate, después del accidente, mi vida ha sido llena de ángeles. Antes eran llenas de demonios, porque, imagínate esos pensamientos tan feos. Una pregunta, si decís que todo esto vino a ayudar para bien, y también mencionabas anteriormente que incluso estar en una silla de ruedas te ha permitido reflexionar, valorar, y que si no hubieras quedado en una silla de ruedas y hubieras quedado caminando a la larga y lo hubieras seguido intentando, si hubiera algo que vos hubieras podido cambiar de tu pasado, de esa Noelia en donde pensaba muchas cosas para poder intentar el suicidio una y otra vez, ahora que has vivido, que estás más madura, que has reflexionado, ¿qué pudieras cambiar para no concretar esa acción que tantas veces intentaste y que repercutió tan gravemente en tu presente? Mira, Gaby, yo si algo estoy muy consciente es que en la vida, yo en mi caso no me arrepiento de nada, ¿sabes por qué? Porque si yo no hubiese tal vez tenido esos pensamientos, tal cosa, así es la vida, me tenía que pasar, entonces yo lo veo siempre más allá. Ah, ¿y por qué tenían que pasar por esto? Pues bueno, como dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién pecó? Porque la gente hoy en día te dice, esta quedó en silla de ruedas porque es una pecadora, esta quedó en silla de ruedas porque escogió mal sus novios, esta quedó en silla de ruedas porque se intentó suicidar, esta quedó, entonces imagínate que a Jesús le dijeron que quién había pecado, había un paralítico, perdón, un ciego, y le dijeron a Jesús, maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Su madre o su padre? Siempre pensamos que es que hay un pecado. Y Jesucristo le dijo, ni el uno ni el otro pecó. Este quedó así para que mi gloria se vea manifestada. Entonces hay algo que a mí siempre me dice, yo quedé así para que la gloria de Dios se vea manifestada en mi vida. Porque sí, si pudiera cambiar algo, quizás dejar de haber evitado el afán, vivir con afán, vivir quejándome, lo hubiera evitado, hubiera evitado el hecho de decir, estoy aburrida, me voy a ir a tomar unas cervezas con mis amigas, voy a ir a la disco, porque a veces nosotros los jóvenes pensamos que es la única manera para poder nosotros distraernos. Si yo pudiera, te digo ahorita, no cambiaría nada porque hay cosas productivas y fructíferas ahora, después de esto, pero sí podría decirle yo a las personas que hay que evitar vivir con afán. Vos sabes que hay personas igual, le pasan a los ricos, a los millonarios, que entre más tienen, más se afanan. Tienen quizás el último teléfono, el último carro, y quieren más, quieren más, quieren más. Entonces, todo eso al final son afán, vivís con afán en la vida. Y cuando vivís con un afán en la vida, ignorás las bendiciones que tenés, como que tengas a tu familia, como que tenés ahí, aunque sea para el arrocito y los fríjoles, pero lo tenés, tenés la salud, caminas. ¿Qué pasa? Que a veces en la vida nosotros vivimos frustrados. Ay, qué aburrido. ¿Cómo que vos te levantés diario? Qué aburrido, otra vez voy a grabar. Ay, qué aburrido, tal cosa. Ay, qué aburrido, voy a agarrar el taxi otra vez allá al trabajo. Ay, qué aburrido, me toca cocinar, le tengo que hacer la comida a mi esposo. Ay, qué aburrido. Solo así vivimos. Solo vivimos viendo las cosas malas. Lo digo porque yo así era. Sí. Todo. Era una. Era. Yo viví inconforme con todo. Mira, Noelia, tal cosa. Ay, sí, pero. Mira, Noelia, y está bonita. Ah, sí, pero es que tal cosa. Siempre buscaba pero. Entonces a mí todo eso no me dejó vivir. Hoy en día yo veo a mi pasado y yo digo. Si solo hubiera evitado quizás andar en. No malos pasos porque tampoco es que yo era. Pero quizás saber que la diversión cuando. Mira, cuando uno anda en el alma destrozada o cuando uno anda mal. Uno debe de ser consciente que ir a una disco o el licor no te va a ayudar a que te sientas mejor. El momento anestesia. Amaneces peor. Pienso que cuando uno anda en la vida con afán, sulfurado, intento suicida, ¿verdad? Pienso que hay otras maneras de canalizar esos pensamientos. Como te decía, salir, tomarte una tacita de café, batido, lo que sea. Salir a correr al parque, quizás no por vanidad, sino porque aquí tenés que quemar esos malos pensamientos. Hacer algún deporte, tomar algún estudio. Todo eso yo no lo hice antes. ¿Por qué? Porque como te digo, vivía pensando que para qué era. Al final todos nos vamos a morir. Eran esos pensamientos así. Y hoy en día yo te digo. Yo extraño decir. Qué bonito sería un ejemplo. Estoy frustrada, ¿verdad? Estoy triste. Ponele que no haya quedado en esta situación. Y qué bonito que si yo en esos momentos de arranque, de pensamiento suicida, yo hubiese dicho. Ah, pero me voy a ir al pueblo. Voy a ir a un centro, a un lugar campestre o al mar. Tantas cosas que te puedes ir a despejar la mente. Sin ir pensando que la solución va a ser una disco. Que la solución van a ser unas seis cervecitas. Porque, ay, qué rico. Pero ya sabes que al día siguiente vos vas a amanecer con una buena pena moral. No sé de dónde, pero a mí así me pasaba. Yo quizás salía con mis amigas. Nos tomábamos, aunque sean cuatro cervecitas. Y yo al día siguiente yo amanecía con pena moral. Yo amanecía peor. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas saludables que sí se pueden hacer. Y podés evitar un poco estar tranquilo y dejar ese afán. Como que relajate. Relájate. Si te fue mal en algo, en tu familia, en la vida, en el trabajo. Eso va a pasar. El dolor no es eterno. ¿Sabes? Ayer yo le decía a mi papá. Me tocaba ir al hospital. Hacerme los chequeos. Porque ya llevo un año y medio de estar en los hospitales que me hacen ultrasonido. Porque todavía tengo un quiste que me dejó el golpe. Que eso es grave. Eso se puede convertir en cáncer. Yo podría andar entubada el estómago. Es lo que te digo. Cuando vos venís a tomar una decisión. Como me voy a suicidar. Vos debes de pensar que podés quedar en silla de rueda. Vos debes de pensar que podés quedar con sonda. Vos podés de pensar que podés quedar vegetal. Que te van a andar chineando. Que vas a andar con pan. Porque te van a andar limpiando. Y uno no quiere eso, ¿verdad? Uno solo dice me voy a suicidar. Me voy a lanzar de allá. Me voy a cortar la vena. Me voy a guindar. Ah, pero no sabes que no te vas a morir. Porque si no te toca, no te toca. Y vas a quedar peor. Entonces en eso hay que ponerse a pensar. Yo diría hoy en día. Perdón, yo me diría la Noelia del pasado. Yo diría. Si fuera ahorita y le diera estas palabras. Yo le diría. Noelia. Persistí. Persistí. Aflicciones, tristezas, desastres. Todo lo vamos a pasar. Pero persistí. Porque no va a ser eterno esto. Como ayer, yo le decía a mi papá. Ay, papá, me siento cansada. Era martes. Me siento cansada. Le digo porque voy a... Voy al hospital. Me toca las citas médicas. Y a mí el hospital me queda una hora de mi casa. Entonces yo le digo. Me siento cansada. Y en la tarde voy a la terapia. Voy a la piscina. O sea que el día martes tenía que hacer varias giras. Entonces yo le dije. Sí, me siento cansada, papá. Le digo. Pero no se lo dije con un tono de victimismo. No, sino hablando con él. Porque chateamos siempre. Hola, amor. ¿Y cómo me le decía hoy? Ah, papá. Hoy estoy cansada. Fíjate. Porque hoy tengo que ir al hospital. Me levanté a las 5 de la mañana. Tengo que ir al hospital. Al ultrasonido. Y después tengo que ir a la terapia. Cansadita, pero todo está bien. Entonces él me pone. Sí, hija. Pero acuérdese que ese sacrificio no va a ser eterno. ¿Me entiendes? Sí, hija. Pero eso no lo vas a estar haciendo siempre. Hay que confiar en Dios que todo va a estar bien. Entonces lo que te digo. Tu dolor, tu depresión, tu tristeza, tu duelo amoroso, tu duelo familiar. No va a durar siempre. Eso va a terminar. Y siempre hay que ser consciente que Dios te da. Dios te quita. Dios me dio mi caminar 27 años y me lo quitó. Pero es así, ¿no? Él da, él quita. Entonces yo le digo, si usted me lo va a volver a dar, yo sé que usted puede. Usted solo le hace así, yo vuelvo a caminar. Pero las cosas no son así de fácil. ¿Por qué? Porque tienes que también tener paciencia. Porque imagínate, aún así, si yo hubiese estado en silla de ruedas solo tres meses y me hubiera levantado así de rápido, yo te aseguro que yo no tuviera hoy en día todo este aprendizaje. No lo tuviera y quizás me hubiera ido ahí y andarme equivocando como siempre. Ya llevo un año y medio en esto y ahora sí. Y yo todavía me siento fresca. Y yo le digo, no, es que usted todavía está trabajando en mí. Los años que usted se vaya a llevar no importa. Que sea en tu tiempo, no en el mío. Porque yo ya me equivoqué muchas veces. Entonces, ahora que todo se haga según su voluntad. Si usted todavía no me ha levantado de esta silla de ruedas, es que usted todavía quiere seguirme enseñando más lecciones y que sigamos motivando a otra gente. Entonces, está bien. Entonces, desde ahí te lo estás tomando de una forma tranquila para evitar el afán y las depresiones. Ah, como te digo, la tristeza siempre van a estar. Ya la tristeza es parte del pastor, de la profeta, de los padres, de los religios. Entonces, la tristeza, aquí fuimos claros. La tristeza va a estar siempre. Hay mucha gente que te dice, pero si existe Dios, ¿por qué tantos niños sufren? Pero si existe Dios, ¿por qué esa mujer sufrió tanto en ese accidente? Entonces, yo le digo, ¿y dónde? Te dijo Jesús que aquí venimos a estar felices, a no sufrir. Aquí fue claro. A nosotros se nos dejaron las cosas claras. Aquí vas a persistir, vas a sufrir, vas a pasar tristeza. Vas a ver en el mundo desastres, terremotos. Vas a ver grandes cosas como, a mí me impactó mucho. Bueno, tantas cosas que ahora me impactan porque soy más sensible. Ver como un avión de 63 personas, creo, se estrellaron. Sí. A mí me dio así. Pero yo aún siempre con mi mente pensando. Y yo decía, ¿sabe qué, señor? Si usted dijo que todo eso lo vamos a vivir, que todo eso va a pasar en el mundo. Desastres. Cosas que mucha gente va a decir. Y si existe Dios, ¿por qué se estrelló ese avión? Vos sabés que hay tanta gente atea que la verdad son en medio de todo ignorantes, ¿verdad? Pero sí, en esta vida todo ya está. Yo tenía que pasar por esto. ¿Por qué? Jesús lo sabe. Yo ahora lo sé. Muchas personas ahí quizá terminaron, están en un divorcio. Perdieron a su esposo. Perdieron a su hijo. Sus hijos están con cáncer. Sus pequeños están enfermos. Pero mira, es lo que yo digo. No estamos exentos de todo eso. Eso va a pasar. Todo eso tiene que pasar. Porque a como yo me digo, aquí yo no vengo a estar 100% feliz. Toda la vida debo estar sonriendo. No, hay momentos que yo en mi TikTok hago cosas que estoy llorando. ¿Por qué? Porque es una manera de decirle a la gente, mire, esto es normal. Llorar es normal. Estar triste es normal. Es normal. Trato de verlo, decirles a ellos que eso es normal. Porque mira que varia gente piensa que solo a ellos les pasa desgracia. Exacto. Y esto nos pasa todo. Exacto. No significa que estás alejado de Dios. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, verdad, como que sí, Dios te castigó y no seguís y vas a seguir sufriendo porque Dios a vos te castigó? Mira, nosotros no tenemos que andar juzgando a las personas. Hay mucha gente que han sido, en este caso, bien ignorantes. Que quizás tuviste un desacuerdo con alguien. Te pongo un ejemplo. Quizás una vez iba a atender a una chica de uñas acrílicas, bla, bla, le tocaba refil, se había hecho su uña, que linda, por eso a las personas hay que saberlas conocer y si son tu clienta pues está bien, ¿verdad? Siempre pidiéndole a Dios que te aleje de toda esa gente mala para no alargarlo tanto. Le tocaba refil ya después de 15 días. Ay, me quedaron lindas las uñas, Noelia. ¿Me puedes hacer refil? Sí, sí, sí. ¿Te vas yendo tal hora? Sí, pero ella quería que yo trabajara a su modo. No sé si quizás porque te ven en una silla de ruedas te quieren usar o no sé. Menospreciar o manipular. Menospreciar o que vas a hacer tu trabajo, lo vas a regalar porque, ay, no. Entonces, mira, yo estaba haciendo mi terapia en casa, ¿verdad? Yo hago todo mi ejercicio en casa. Y vieras que me costó a mí estar escribiendo para armar la cita de la chica. Pero cada noche lo que yo digo siempre es, Señor, a mí aléjame de toda gente mala. A mí aléjame de toda gente negativa, por favor. Porque a veces yo ando tranquila y yo puedo decir, esta persona es buena, es tranquila. Pero no sabes el alma de esa gente. Entonces, así fue. Solo para un ejemplo, no es que le demos importancia al asunto. Pero esta niña, cuando yo le dije, no, yo no hago así el refil. Yo lo hago de una, ya cosa de otra forma. Sí, entonces, vos no podés. Es que así no se hacen las cosas. Es que donde yo me lo hago, me lo hacen así. Vine yo, Gaby, y le dije, ok, amor, entonces anda. Hacéptelo donde te lo hacen bien. Anda donde te lo hacen bien y te vas tranquila. Quizás esa manera mía de ser tan directa, tal vez ahí disfrazada con amor, anda ahí donde te lo hacen. Tal vez esa gente le molesta. Sí. Quizás esa gente quiere que vos, sí, ven y pon, yo te lo hago como usted diga. Yo no puedo ser así. Sí, entonces le digo, sí, amor, deberías de ir donde te lo hacen y no te puedo atender. Fui directa, porque si yo ya no quiero atender a alguien, yo no lo atiendo, porque esas vibras a mí no me gustan. ¿Sabes? Cada día uno batalla para estar tranquilo, para que venga un demonio, porque son demonios. Exacto. Para mí esas son demonios. Me mandó una retajila, me mandó a decir, por algo quedaste en silla de rueda y parece que Dios todavía no te ha terminado de castigar. Vas a seguir aprendiendo en la vida. Este, altanera, que no sé. Y yo solo leí las tres primeras líneas y le di borrar. Claro, que yo no me puedo quedar callada. Y yo le contesté. Yo le dije, amor, anda limpia tu alma, porque yo estoy en una silla de ruedas, pero estoy más feliz que vos. Estoy llena de paz y cosas que vos no estás tramitiendo. Mucha gente te dice, no, hay que quedarse callado, hay que ignorar a esa gente. Lo siento, yo no puedo. Yo siempre tengo que contestar, pero para dejar una lección de vida. Sí, claro, es importante cuidarse de la gente negativa. De gente negativa. Yo igual soy así. Entonces, yo le dije. Incluso puede ser hasta tu familia, que a veces vos decís, no, la familia. No, pues ha tocado tomar distancia de gente que no te suma y que realmente, pues, no puedes estar cerca. Sí, a mí me pasa con familias igual. Entonces, bueno, pues sí, mira, esta chica me mandó a decir todo, pero al final yo siento que hasta eso se le dejó un mensaje. Amor, porque era alguien que llegó con el Jesús en la boca. Jesús, mira, que Jesús le hizo un milagro también a quien sea mi familia, que a mí Jesucristo me ayudó. Y ahí hablando. Terminó con otra cosa. Y al final resultó ser el mismo. Le digo yo, mira, amor, le digo yo, te reprendo Satanás, le digo, porque vos sos un Satanás que me querés venir a aturdir, mira, ahorita, pero te reprendo porque sos un demonio. Vos no sos esta chica, vos sos el mero demonio. Yo sé que esas personas ahí se sienten mal que le digas eso, pero es lo que es. Entonces le digo, tranquila, respira, relajate y trata de no andar ofendiendo a la gente. Porque después que me ofendió, imagínate todo lo que me mandó a decir, me dice, y no te digo más porque me das lástima. Imagínate que no le tuviera lástima. Me mata esa chica. No, es importante que pongas tus límites. Entonces le dije yo, sí, amor, pero yo no tengo por qué darte lástima. Estoy feliz, estoy tranquila. Sí, estoy en una silla de ruedas, pero sabes, mi alma, mi alma está tranquila. Y la tuya, la tuya está, esa alma la tenés partida. Anda, acércate a Dios, habla con Él. No es que seas una gran religiosa, pero si andas estresada en la mañana, malhumorada, no te vayas a desquitar con una persona que no tiene culpa, ¿me entiendes? Entonces, a mí, por esta manera de ser directa, hay muchas personas que se enojan. Y no creas a diario, yo tengo personas malas en mi entorno, malas, que por una cosita, mira Gaby, si haces así, te mandan a ofender. Entonces, si yo me pongo a decirte, el montón de gente loca que me ha salido aquí, y vos que estás prácticamente en las redes sociales, una red que yo siento que es bien fuerte con los comentarios, es el TikTok. Pero mira, sí. Y vos sos bien abierta en muchos temas, y seguramente has tenido que bregar con uno que otro, pero no desistí, siempre estás enfocada en el contenido y en la voz que le vas a dar a tu historia. Fíjate Gaby, que eso es lo más gracioso. En mis redes sociales, nadie me ha ofendido. Gente linda. Qué bueno. Gente linda. Sí, hay algunos comentarios que no van con mala intención, pero, y la gente que más te está atacando fue tu entorno. La que tenés cerca. La gente en tu entorno. Y sabes, es difícil cuando lidias después de un intento suicida, porque la gente viene a querer barrer el piso con vos, como quien dice. Pero algo lo que me ha ayudado a mí es que yo he dejado eso de ser víctima, ¿verdad? Igual, igual, es que por eso yo te digo, yo me metí en oración y yo le dije, no, señor, estoy viendo muchas presencias aquí del demonio de viaje. Porque igual, por cositas mínimas, desde una chica que quizás me vendía una cuenta de Netflix, un ejemplo, y tenía una vibra bien negativa esa chica, fíjate, bien pesada. Entonces yo le dije, amor, ya no me sigas, ya no me sigas dando cuenta. Ya no me pasé cuenta para Netflix. Ya no le decía yo. Vine y yo no había terminado el mes. O sea, yo pagué el mes, ¿verdad? Y no había terminado el mes. Y como le mandé a decir eso, me lo cortó. Entonces yo, ante esas cosas, yo no me puedo quedar callada. Entonces ella me lo cortó y yo ya le había dado el contacto de otra vecina para que le pasara también Netflix, ¿me entiendes? Hay que ser agradecido a veces. Ah, ella me recomendó con tal cosa. Pero fíjate que, mira, Gaby, algo que a mí no me gustó es que esta chica publicaba a la gente que tal vez se pasaban dos días sin pagarle y los publicaba en su... El ladrón, miren el ladrón. Entonces eso a mí no me gustó porque yo sentía que yo estaba en una atmósfera negativa. Imagínate quién hace eso. Sí, claro. Siempre vamos a estar expuestos a gente negativa, pero lo importante es que vos siempre estás manteniendo tu optimismo. Exacto. Cuidas tu entorno y pones tus límites. Pero lo que te quiero decir es que cuando tuviste un intento suicida, la gente te ataca y son más la gente cercana. Porque como te digo, en mis redes sociales esas gente son lindas, a mí nadie me ofende. Y una persona que conozco, que le decí algo y ya... Entonces, obviamente yo me mando a... Yo me defiendo. Claro. No estamos poniendo en importancia a esas personas, sino el contexto de las cosas. El contexto, claro. Entonces, a mí me gusta mandar audio porque yo tengo una voz chachaloca. No, la verdad que ha sido muy bonito. Yo la verdad que llegué al contacto de Noelia por redes sociales. No hubo nadie que nos pusiera en contacto. Yo vine, te contacté y te agradezco que hayas sido tan abierta en muchos sentidos de poder compartir esta historia. O sea, darle voz a esta historia a mí me parece muy impactante y muy llena de propósito porque nosotros no sabemos cuánta gente está bregando con ese tipo de pensamiento, cuánta gente lo ha intentado muchas veces y ha fracasado en el intento y está pensando todavía en seguirlo haciendo. Así que me parece que este episodio, Noelia, va a bendecir muchísimo a muchas personas, a jóvenes, adultos, a gente mayor incluso, a personas que también están cerca de personas que saben que lo han intentado hacer también. Entonces, hay que normalizar este tipo de temas para que también la gente pueda comunicarse, desahogarse es la palabra y buscar ayuda también profesional. Sí, ¿sabes qué es importante? Decirle a la sociedad, a las personas que nos escuchan, que si nosotros conocemos a alguien que hizo un intento suicida y quedó vivo, no hay que estarlo juzgando. Juzgando o maltratándolo, ¿sabes por qué? Porque hay maltrato verbal, como te decía. Con este caso de mi intento suicida, a mí me han mandado a decir un montón. Entonces, se meten conmigo, que con mi silla de ruedas y siempre lo típico. Ya veo que das lástima porque mira cómo te dejó Dios en esa silla de ruedas y que no sé qué. Entonces, cuando vos te querés defender, das un punto de vista, como estos ejemplos que pusimos de la clienta o de esta niña, y vos querés dar tu punto de vista, te atacan esos demonios. Así, pero ya viste, das lástima, das pesar cómo estás en esa silla de ruedas. Busca un psicólogo, hija, porque esos intentos suicidas busco un psicólogo. Y sabes, te estás olvidando que tienes familia y que no sabes si ahí dentro de tu familia va a salir alguien que quizás no va a ser un intento suicida, pero va a quedar en silla de ruedas o cosas de la vida, te va a pasar a vos un accidente o tenga un familiar que se va a suicidar y tal vez no va a tener para contarlo y no sabes si esta persona le va a ayudar a otra. Entonces, no tenés que venir y atacar a esa persona porque te cae mal, porque te dijo tal cosa que te molestó y le mandas siempre a tocar este punto, que piensan ellos que es débil, pero esto para mí es fuerte. Yo ya me, mentalmente, yo ya sé cómo le voy a contestar cuando alguien me dice me das lástima, das pesar, chavala, te castigo el Señor. Es lo que te digo, yo por eso siempre aclaro, yo no soy religiosa. ¿Por qué? Porque hasta religiosos a mí me han venido a decir que Dios me castigó, que si yo no voy a la iglesia los siete días a la semana yo voy a seguir en pecado, que no sé qué. Cosas absurdas. Cosas absurdas. Entonces, ¿qué he hecho yo, Gaby? Allí, a como Jesús me mandó, ahí en mi cuarto, en lo oscuro, orame, pedime que yo te escucho en silencio, no tengo por qué andarte viendo tocándote el pecho en cada iglesia, no tengo por qué estarte viendo, yo amo y respeto las iglesias, ¿verdad? Mi mamá va a las iglesias, yo voy. O sea, no es como que no vaya, ¿verdad? Pero tampoco es que va a estar mal porque no va los siete días, ¿verdad? Es más, hay días que yo me levanto un domingo y yo le digo, hermano, ven y tráeme, quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora soy consciente que sí, ahí me tienen que ayudar, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Entonces, pero no estoy de acuerdo con esas personas que te vienen a decir, Dios te va a castigar, quedaste así porque no ibas a la iglesia. Mira, estás en pecado. Sí, hay gente que habla, ¿verdad? Sin saber los contextos. Esas personas son religiosas, la religiosidad, las cadenas de la religiosidad a veces te ponen así y más bien te alejan de Jesús y por eso hay muchas personas que no es que estén haciendo las cosas malas, sino que mejor están de su casa con la dirección de Jesús y les va bien. ¿Por qué? Porque el alma te la conoce Jesús y Él sabe. No, es cierto. Mi hija puede hacer que no la tengo ahí de como sea, pastora, esto, lo que sea, pero mi hija me respeta, mi hija sigue mis mandamientos y mi hija está haciendo algo muy importante que es ayudar al prójimo. Desde ahí sabemos que está la bendición. ¿Cómo ayudas al prójimo? Desde que nosotras estamos hablando ahorita y le vas a dar un mensaje a la gente, eso es ayudar al prójimo porque, como vos decís, no es un tema fácil de hablarlo para mí. Venir aquí, miren, soy suicida, me intenté suicidar tres veces. No, pero ya venís vos y te maquinas y decís, bueno, Jesús, si voy a hacer esto es porque le va a dejar a muchas personas un mensaje fructífero. No estoy hablando aquí como que de cosas que quizá pues nada que ver. Son temas fuertes, pero que le van a ayudar. Yo no sé si Dios me va a permitir un día ser madre. Imagínate que un hijo mío necesita escuchar las palabras y me vaya a escuchar a mí o mis sobrinos necesitan una palabra porque están intentando suicidarse. Y ahí va la tía a hablar. Tienen un ejemplo. Entonces, estas cosas no hay que callarlas. Sí, al inicio da pena. Da pena. Te sentís mal. Te sentís que te van a jugar, que te van a atacar. Pero como yo te digo, yo pasé ocho meses preparándome en depresión. Yo gritaba en mi casa. Yo decía, me quiero morir, decía yo. Pero claro, de decirlo a hacerlo, estaba muy lejos. Sí. Porque me sentía demasiado mal emocionalmente y físicamente. Pasé ocho meses. Me acuerdo que ya después de los ocho meses ya venimos. Le entregamos nuestro culto de gracias a Jesús. Y ya le dije, bueno, Jesús, por favor. Ya fueron, ya fue un año de mucha depresión, de mucha tristeza. Ya esto tiene que cambiar. Como quien dice, manos a la obra que hay que hacer. Y así fue. Después de mi cumpleaños, que fue la gracia, que di la gracia a Jesús. Después de mi cumpleaños fue un gran cambio. Ya fue un gran cambio. Ya empecé a salir en las redes. Ya hablaba del suicidio y no me daba, no me daba ese temor. ¿Por qué? Porque ya te estaba respaldando Jesús. Habla esto, esto sí, esto no. Esto diga, no tengas pena, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Igual, como te protege de gente mala, porque él es el que hace justicia, la justicia es de él, no tuya. No porque la julanita me dijo desquiciada, loca. No porque la otra me dijo tal cosa. Yo voy a venir, te echo el mal, que te vaya mal. Ojalá que quedes así. No, uno dice, te perdono, Señor, perdonala, ayúdala. Pero ya sabemos que la justicia se le deja a él. Así es. La justicia es de Dios. Y ya como te digo, no hay que andar juzgando a las personas. No hay que andar, o que tengan cuidado los padres de familia, que si tienes a una persona que las miras muy contenta y así. Normalmente la depresión o los intentos suicidas siempre van a estar aislados con estar en el cuarto encerrada, no quieres comer. Tal vez era una persona activa y de repente está encerrada, da los ojos llorosos, porque yo caminaba los ojos hinchados de tanto llorar. Quizás estaba trabajando y me iba a los baños públicos para que no me vieran llorar. Yo lloraba, me iba a atender y así me miraba el semblante. Entonces, cuando una persona está triste, lo refleja su rostro. Como mi abuelita que me dijo, hijita, algo te pasa, yo te miro rara. Se refleja en tu gesto, se refleja en tu rostro que estás mal. Esas personas hay que motivarlas como que no ir tan directo. Oye, estás mal, te pasa algo. No, sino vamos a beber un café, vamos a caminar. Oye, nos metemos al gimnasio. Acompañarla siempre. Oye, nos metemos al gimnasio. Oye, mira, estoy viendo que hay un curso de esto. Nos metemos, dale. Siempre ponerle en mente que es que una persona tal vez está pasando un momento de depresión. El duelo es normal. El duelo, yo te puedo decir, el duelo es cuando alguien pierde a un familiar, ya se sabe que el duelo es necesario. El duelo está en esto que me pasó a mí, era necesario. Sí, claro. Entonces, el duelo es importante. Que si perdiste un matrimonio, el duelo, ya se sabe que es importante. Pero que eso no te lleve a pensamientos de que no, no puedo, me voy a suicidar, me voy a hacer daño porque este dolor me está matando, ese dolor va a pasar. Mira, yo hace un año y medio me estaba que me iba a morir, que no quería nada. Y ya hoy, pese a estar en una silla de ruedas, valoro más la vida. Ya soy más agradecida, ¿sabes? Sí. Bueno, Noelia, que te agradezco todo, ¿verdad? Todo este tiempo que hemos compartido juntas. No fue fácil venirnos y encontrarnos, pero gracias a Dios que pudimos encontrar un lugar céntrico en donde pudimos realmente grabar este episodio. Que, como te decía anteriormente, sé que va a sumarle mucho a la gente que lo pueda ver y a la gente que conozca a otras personas y se lo puedan compartir. Háganlo. Este episodio va a estar disponible completo en YouTube y en Spotify. Agradecerte una vez más, Noelia, por haber compartido conmigo este tiempo. Admiro tu enfoque, tu optimismo, la fe y sobre todo darle voz a tu día a día. Para muchas personas que yo sé que se sienten muy identificadas con vos y que te están viendo como un referente y como una esperanza. Y decir, si ella puede, yo también puedo. Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto en este episodio. Y como les digo, pueden encontrarlo completo en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestro canal de TikTok, en nuestro canal de Facebook y también estamos en Instagram. Gracias, Noelia. No sé si quieres cerrar con algún mensaje final. No, creo que acá hemos dejado todo bien claro, sin tabú del tema del suicidio. Ponerle en mente. Cuando tenga esos pensamientos así, hay que ponerle en mente porque están las personas que no lo decimos, como me pasó a mí. Yo no lo dije y lo hice. Entonces, hay muchas personas que detrás de una sonrisa está ese pensamiento de este año me suicido, este año muero. Y no, sabes que existe el infierno, sabes que existe el cielo y que en el nombre de Dios yo sé que cuando yo termine acá, yo sé para dónde voy. Entonces, eso es importante, estar claro como personas, como seres humanos, ser buenos, alejarnos de ser esas personas malas y negativas. ¿Por qué? Porque el reino no es este. El reino está allá arriba y nos espera. Y mientras, tenemos que persistir. Y esforzarnos. Y esforzarnos. Acordate que Dios hace lo imposible y a vos te toca hacer lo posible. Así es. Muchísimas gracias, Noelia, por tus palabras. Sé que tienen un gran peso que lo hablar desde un punto de vista que para muchos puede ser de víctima. Vos sos la protagonista de tu propia historia y te felicito por todos y cada uno de los logros que hoy has podido hacer. Y sin duda, no tienes límites. Has venido cosechando muchos y yo te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que puedas emprender. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un episodio de más de 180 Podcasts. Nos vemos en un próximo y queremos agradecerle muchísimo al Hotel Element Boutique por recibirnos en sus instalaciones y disfrutar de esta hermosa terraza. Nos vemos en un próximo episodio.